Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aida Martínez de la organización Mississippi Immigrant Rights Alliance, la organización que lucha por los derechos de los inmigrantes. Y estamos aquí con Mi Mississippi y queremos compartir con ustedes una gran oportunidad. Es el aniversario 10 años después de Katrina y nos han pedido que recolectemos historias de latinos durante esa tragedia. Si usted tiene una historia que quiere compartir acerca de lo difícil que fue esa situación o una forma en que usted ayudó o cómo la comunidad latina se organizó, por favor contáctenos, queremos asegurar que nuestras historias están siendo contadas. Usted puede encontrar mi información al final de este video. Gracias.